Mi nombre es Alejandro Tantañán, soy autor y director teatral, vivo en Buenos Aires, Argentina y quería compartir con ustedes un fragmento de un texto inédito que se llama Rusia y que cuenta de alguna forma la historia de mi familia. Es un texto teatral. Se cuenta, se dice que los íconos poseen el misterio de la oración, los santos lo pintan en estado de gracia, en oración permanente. En ese estado el ícono conoce la luz y en él queda impreso el misterio de la creación, el sentido profundo de la oración. En el ícono descansan las verdades del santo, el dolor y la misericordia, la desazón del tiempo, el sentido profundo de la creación, el espacio que la creación dedicó a la existencia de aquel objeto, perdura en el interior del objeto. Si uno observa con sencillez de espíritu el corazón alegre y fe en el mirar, descubrirá el misterio tras la obra. El ojo, demasiado acostumbrado a las apariencias del mundo, no puede ver lo que encierra el objeto que ahora tiene frente a sus ojos. La mirada se posa sobre el sentido y no sobre el silencio. Que entren los carruajes, funeral, cantan, elevan las voces al cielo, el cuerpo pasa junto a ellos y ellos muestran el dolor. Así, un árbol de voces. Una biografía siempre es una ficción. Nadie quiere nunca contar su vida, por más bella que sea. Y cuando digo bella, digo horrorosa. Nadie testimonia su propia existencia. Los biógrafos existen para que la memoria perdure en la confusión. Nadie habla de sí mismo como si se tratara de otro. Nadie puede hablar de uno mismo sin dejar de nombrarse. Y en el nombre está el destino, dicen. ¿Qué decir entonces de la autobiografía? ¿Qué poder decir de la verdadera memoria de la sangre? ¿Qué se puede decir acerca de uno que hable por uno y por la memoria de uno? Sin embargo, yo elijo y cuento mi historia. Soy oscuro, soy un demonio. Pero es la propia certeza de esta oscuridad la que me permite hablar de mí conmigo mismo. Mi abuela maldijo a una vecina que le negó una vez el pan. Tuvieron que pasar varios años para que mi abuela pudiese ver por sí misma las consecuencias de la maldición. La vecina fue asesinada en su propia casa de un hachazo en la cabeza. La cabeza partida al medio fue lo que mi abuela vio cuando retiraron el cuerpo. Mi abuela solía desmayarse seguido. Se agarraba un poste de luz y se dejaba caer lentamente hacia el piso. Mi madre la acompañaba seguido a hacer cosas en la calle. Y sabía que cuando se agarraba un poste era señal de desmayo. Más tarde, muchos años después, se descubrió que aquellos desmayos eran la manifestación de una epilepsia muda. Cuando salieron de Rusia, llevaron los almohadones repletos de joyas. Mi mamá conservaba una foto de mi abuelo y ella. Cuando mi abuelo fue encerrado en un campo de concentración, mi mamá, en su casa, sacaba la foto por la ventana para darle aire. Mis abuelos y mi mamá se fueron de Rusia buscando a un primo de mi mamá que había desertado del frente. Se llamaba Lebón, que significa León. Lebón dejó Rusia y se vino a América. Hasta acá llegaron mis abuelos y mi mamá buscándolo. Mi abuela era la que lo buscaba. Mi abuela convenció a mi abuelo a que abandonaran Rusia para buscar a Lebón. Alí Oya era el nombre del hijo de una amiga de mi abuela. Era mayor que yo. Y hay fotos donde se puede ver que nos queríamos. Él se murió cuando yo era muy chico. Mi abuelo llevaba los bolsillos del saco llenos de caramelos. Mi abuelo me llevó a ver el libro de la selva ocho veces seguidas. Fuimos durante ocho semanas a ver la misma película. No recuerdo si fui yo el que se lo pedía. Lebón organizaba unas navidades gigantescas. Éramos muchos en el piso de Callao. A las doce de la noche se tiraban rollos de papel higiénico desde el balcón, como si fueran guirnaldas. El árbol estaba repleto de regalos. Mi abuela me hacía un camino con pedacitos de pan negro untados con manteca y con un pedacito de aceituna negra arriba de la manteca. Eran hormigas que se comían. Mi abuela me cantaba todas las noches una canción que decía Dormi Vivi, dormi Gladys, dormi Mami, dormen todos menos Alec. También me rascaba la espalda. Mi abuelo jugaba al solitario en la mesa redonda de la cocina. Mi abuelo hacía ruido con las fichas del Nardí. Mi abuela me contaba que su papá enterraba la Biblia en el jardín de la casa y la desenterraba cada noche para leerles algún pedacito. Mi abuela cuenta que su papá se murió de un susto cuando una lengua de fuego saltó sobre una manta que le cubría las piernas. Tenía pánico al fuego. Mi abuela un día decidió no levantarse más de la cama y se quedó acostada durante ocho años antes de morirse. Mi abuela llevó siempre las uñas pintadas de rojo y sus manos estaban llenas de anillos, pero nada estrafalario. Mi abuela era una mujer elegante. Mi abuelo compraba una pizza en la esquina de su negocio. La ponía sobre el mostrador y comíamos la pizza con unas servilletas de papel mientras el negocio estaba cerrado al mediodía. Mi abuelo me compró el primer libro de teatro en la librería Martín Fierro a dos cuadras de su negocio. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Lo elegí yo. Con mi abuela comíamos helado en la heladería Venecia. A mí me gustaba el helado de cerezas al marrasquino. Era también el gusto favorito de mi abuela. Mi abuela se llama Zoya, pero le dicen Sofía. Mi abuelo se llama Artaches, pero le dicen Artiusha. Mi abuelo se murió cuando yo estaba en Mar del Plata trabajando en teatro. Yo tenía 16 años y ya trabajaba en teatro. Mi abuela se murió a mis 36 años. Hubo casi 12 años en donde yo solo la vi 4 o 5 veces. Fueron sus últimos 12 años. Le Bon me lee en la biblioteca de su casa fragmentos de las novelas de Dostoyevsky. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuela le colgaba dos cerezas unidas por el cabo en las orejas a mi mamá para despertarla. Mi mamá fue feliz en Stuttgart. Andaba en trineo. Mis abuelos tenían un negocio de cortinas para baño. Todas las cortinas las hacía mi abuela. En la máquina de coser y con el sacavocado. El negocio tenía cortinas colgadas en todas las paredes. Esas cortinas eran telones para mí. Soy el que soy porque el horror estalla en Rusia. Y Stavrogin comete su crimen. Y Rogoshin asesina a Nastasya Filipovna. Estoy aquí porque la revolución asesina a mi bisabuelo y quema su Biblia. Soy porque mi abuela escapa del horror de Rusia siguiendo el frente de los alemanes. Soy porque ella sueña ser rescatada cada noche por un SS uniformado y limpio. Soy porque mi madre pierde a su padre por dos años tras las rejas de la cárcel mientras Stalin construye ese monumento. Y ella, mi madre, toma entre sus dedos la foto de su padre, esta que tengo aquí, y la saca al aire frío de su tierra porque sabe que el prisionero es en una celda sin aire y sin luz. Por eso ella le entrega al viento la foto de su padre para que su padre en la cárcel reciba la caricia que el viento deposita sobre la imagen retenida por los dedos de mi madre. Soy porque mi abuela sabe vestirse con pieles cuando todo se desmorona. Soy porque mi bisabuelo muere arrasado por las llamas de su propio miedo. Soy porque el hambre era ruso y mi familia siempre amó la comida alemana. Soy porque el amor de mi abuela sabe más de hombres ajenos que de los propios. Soy porque el amor no es la moneda de mi sangre. Soy porque mi tierra es enorme y filosa. Y soy porque mi estirpe es antigua e ilimitada como esta tierra. Que hablen ellos ahora. Que el presente sea. Que entren los carruajes.